Hola, mi nombre es Silvana, yo soy sobrina del Pío Conejo y barista en la madriguera. Hoy voy a preparar este café, es un castillo, castillo es una variedad resistente a varias enfermedades de la planta y su proceso es lavada. Su productor, Alonso Correa, decidió llamarlo cofre, es de origen Montenegro Quindío y hoy lo vamos a preparar en un B60. Personalmente me parece que el B60 es uno de los métodos de filtrado más versátiles, ya que todos o la mayoría de los cafés se expresan muy bien en él. Voy a usar un ratio de 1-12, voy a usar 35,7 gramos de café por 500 mililitros de agua. Voy a iniciar con una preinfusión de 1 minuto del 10% de la bebida. Lo hago lentamente tratando de mojar toda la cama del café durante 1 minuto. ¿Para qué hago esto? Primero, para activar todas las partículas del café y podamos tener una bebida balanceada. Y dos, para romper con la molécula de dióxido de carbono que se genera cuando el café es tostado. Este café, Tío Conejo lo comercializa en Estados Unidos y deja una pequeña cantidad para que muchas personas puedan degustarlo acá en la madriguera. Vamos con el primer vertido. En los métodos de filtrado hay diferentes variables que son muy importantes. Entre ellas está el tamaño del grano. En este momento estoy usando una molienda media para poder tener una caída fluida y un buen balance en la bebida. Otra variable muy importante es la temperatura del agua. Estoy usando 91 grados centígrados para que el café se pueda expresar de una muy buena manera. Ahora, voy a hacer un segundo vertido. En este café quiero lograr expresar unas notas a miel de maple, a chocolate y a arándanos. Bajo la marca El Paraíso Escondido de Tío Conejo comercializamos otros cafés que no son de nuestra finca, de otros productores como Alonso Correa, Inver Café Cerritos y Wilton Benítez. Ya terminamos nuestra extracción. Tiene un muy buen aroma. Y al gustar. Bueno, el café quedó con un muy buen cuerpo, quedó con la nota arándanos muy marcada. En el retrogusto podemos sentir mucho el sabor a chocolate. Y está delicioso. Recuerden que para preparar un buen café debemos tener un buen ratio para obtener un muy buen balance. Este café lo pueden encontrar acá en la madriguera de Tío Conejo, no solo para tomarlo acá, sino que también hacemos despachos a cualquier lugar del país. ¡Sorbito!